Con el ánimo de acercar a la comunidad el trabajo que viene realizando la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, se realizó en la Universidad de Antioquia, sede Sonzón, la cátedra abierta regional sobre este tema. La Jurisdicción Especial para la Paz, también conocida como Justicia Especial para la Paz, es el mecanismo de justicia transicional por medio del cual se investiga y juzga a los integrantes de las FARC, miembros de la Fuerza Pública y terceros que hayan participado en el conflicto armado interno en Colombia. La Universidad de Antioquia tiene una decisión institucional y política de apostarle de manera decidida e indeclinable a la construcción de la paz, esa es una apuesta institucional, estamos plenamente comprometidos en eso. En ese marco, digamos que se creó la Unidad Especial de Paz y hemos establecido un convenio interinstitucional entre la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, y la Universidad de Antioquia. Y este año, la cátedra abierta regional estuvo orientada toda, digamos, a las discusiones amplias sobre la JEP, sobre el papel de la JEP, sobre sus funciones, cómo opera, cómo hace su acompañamiento a las víctimas, etc. Y hoy en Sonson estamos desarrollando la octava cátedra de este año y pues es de una enorme satisfacción poder hacer este espacio acá en Sonson y centrar hoy el espacio en la voz de las víctimas en relación con sus procesos de acreditación ante la JEP. La cátedra ha girado en torno a la explicación, a suministrar información que permita ampliar la comprensión sobre el sistema integral para la paz y en particular sobre cómo funciona la JEP, cuáles son las garantías de acceso a la justicia que tienen las víctimas y los comparecientes, cómo funciona este modelo de justicia especial que implementa la JEP, que es un modelo de justicia transicional y restaurativo, y cómo ese modelo de justicia contribuye a la construcción de una paz estable y duradera en el país. Para las víctimas que han sido acogidas por la JEP, esta es una nueva oportunidad de ser reparadas de manera integral, como es el caso de Mariluz, quien fue secuestrada y además desplazada en el municipio de Argelia. Entonces, desde ese momento fue como una pelea con el Estado, más que todo con la entidad de víctimas, porque me parece que son entidades que tienen muchas falencias y nosotros las víctimas no somos miradas como víctimas, sino que nos quieren victimizar y no somos como bien aceptados y lo que hace que llegué a la JEP, que fui acreditada, totalmente otra persona, porque ahí sí encontré quien me escuchara con la Comisión Colombiana de Juristas, que es los que me representan. He tenido un acompañamiento psicológico, he tenido la oportunidad de hablar, de sacar todo eso que me hacía tanto daño y es lo que yo quiero para tantas personas, por ejemplo, de mi comunidad de Argelia, que es un territorio tan abandonado por el Estado, tantas veredas y tantas personas que, para mejor decir, toda la gente de Argelia fue víctima. Es que desde un otro caso fuimos víctimas de secuestro, fuimos víctimas de desplazamiento, nos tocó dejar nuestra tierra, nos tocó dejar todo. Para el caso de las víctimas de Sonsón, la JEP se convierte en una nueva oportunidad de pasar por completo la página de la violencia en el municipio y que la garantía de justicia, reparación y no repetición sea efectiva. Y verlos a ellos con otra visión, tomando otros temas y tratando de empezar a incluir los problemas de los falsos positivos y todo ante la JEP y ante la Nación, es para nosotros muy gratificante.